Música Hoy en Aicua, la emprendedora Idalia Delgado de Il Natural nos enseña a preparar té adelgazante utilizando hierbas medicinales. La frase que le inspira es, si no lo intentas, nunca sabrás si eres capaz. Idalia es nutricionista de profesión y emprendedora de corazón. Hace dos años, inició su negocio con la intención de ayudar a las personas a mantenerse saludables. Música Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenida al programa Aicua. En esta edición vamos a estar presentando té de hierbas adelgazadas. Bueno, vamos a presentar los ingredientes que vamos a estar utilizando. Bueno, acá tenemos viñal, que es un potente quemador de grasa. Vamos a estar utilizando una cucharada. Una cucharada sopera, que equivale a 15 gramos. Después tenemos cáscara sagrada, que es un lalsante. Una cucharada sopera también, que equivale también a 15 gramos. Después tenemos el campure del Perú, que es un controlador de apetito. Vamos a utilizar también una cucharada sopera. Música Después tenemos borraja, que es también un lalsante más suave. Una cucharada sopera, que equivale también a 15 gramos. Estos ingredientes de repente se pueden conseguir en el mercado. Vamos a hacer la mezcla. Así. Y después, utilizamos dos cucharadas para un litro de agua. Vamos a estar poniendo ya en la cafetera. Y luego, para echarle el agua caliente. Vamos a dejar reposar como 5 minutos, para que se puedan concentrar bien los ingredientes. Todas las hierbas medicinales. O sea, de repente también se puede tomar en mate, o en el tereré, o como infusión. Si es que vas a tomar como infusión, se puede tomar una taza antes del desayuno. Otra taza de 200 ml antes del almuerzo. Y otra taza de 200 ml antes de la cena. Mientras dejamos reposar nuestro té adelgazante, vamos a estar preparando otro té artesanal que vendría a ser el té negro con la pimienta cayena. El té negro es un antioxidante porque contiene polifenoles y la pimienta cayena te sirve como quemador de grasa. Una cucharada de negra. Una cucharada de té negro. Más una cucharada de pimienta cayena. Se vamos a mezclar bien, vamos a poner en un impulsor que vendría a ser este, también tenemos que en tela, que vendría a ser esto, que es más práctico, cuela mejor, ahí no pasa, no pasa nada del resto, entonces vamos a ir cargando en este, una cucharada, aproximadamente para 200 ml de agua, como siempre vamos a dejar reposar por 5 minutos y luego voy a servir, este puede también usar como desayuno y después ya acompañar ya con alguna proteína y el desayuno para que sea completo, entonces este te sirve ya como quemador de grasa, después puedes tomar encima del almuerzo y después encima de la cena otra vez, este vamos a tapar para que pueda tener mayor concentración, ahí. Ahora vamos a servir el otro té, que ya reposó bastante tiempo. Mi emprendimiento se llama Il Natural y hace dos años, yo base en este mayo, que decidimos hacer algo natural porque habíamos hecho un curso de fitoterápico, entonces quisimos aprovechar eso, ya que soy nutricionista, entonces con otra compañera decidimos hacer, es lo que es lo nuestro, ¿verdad? Decidimos hacer más con los frutos secos y los remedios yuyos, que sale súper bien para, en este invierno al menos, se toma muchísimo para el mate y en el tereré también. La gente que me conoce, ¿verdad? Que soy de barrio Obrero, entonces la gente me llaman o se van directamente a mi casa para traer los productos. Espero que les haya gustado en esta edición más y pueden seguir con el programa de iQuad. Gracias. Gracias.